¿Qué es el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos? ¿Qué es el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales del Consejo Humanos? Ahora, Mónica prefirió darle una... después de que estuvimos confabulando, prefirió que iniciáramos unas jornadas de reflexión, a las que le llamó de reflexión, más abiertas hacia la cuestión de la inclusión genérica. Y me dijo, bueno, pues estaría bien que tú comenzaras con lo que ella me ha escuchado varias veces y a veces corregido en algunas de las ocasiones en que ella me ha invitado, para tratar de incidir en el pensamiento, por ejemplo, de un consejero rejero que adoraba a la Real Academia Española y que no le gustaba el tema del lenguaje incluyente. Y entonces hicimos todo eso y di una conferencia como el personal del INE, pero luego una reunión más en petit comité con los consejeros, pero incluyendo al rejero. Y bueno, en ese tipo de cosas también interviene y me corrige, lo cual recuerdo muy bien lo de acción afirmativa y por qué estaba yo mal en lo de que afirmativa era una traducción literal del inglés y que no quería decir lo que en realidad quería decir. Y luego me dijiste que no era cierto eso y ahora ya te cito cada que imparto la parte de acción afirmativa, lo cual por desgracia no lo vamos a poder ver hoy. La manera como planteó Mónica es iguales pero diferentes. ¿Qué tan iguales o diferentes o qué tanto los derechos humanos contribuyen a lograr una mayor igualdad? Porque habría que decir antes de entrar en esta definición que pues existe al principio, digamos en principio una contradicción entre el principio de igualdad, por un lado, y por otro lado, y por otro lado, la verdad que nos dice que todas y todos somos únicos y únicas, irrepetibles y distintos a los demás. Entonces, bueno, pues por fin, o somos iguales o somos distintos. Lo que pasa, porque parecería pues que se incurre en una contradicción. ¿Por qué? Pues porque el principio de no contradicción es aquel que dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Nada más que hay que agregarle a esa máxima bajo el mismo respecto. Entonces, si mi profesor de filosofía del derecho, una persona puede ser buena y mala al mismo tiempo. Pues sí, pero depende del ángulo desde el cual se analice a la persona. Puede ser un excelente arquitecto y un pésimo padre. Por ejemplo, un muy mal marido y un muy buen abogado. Entonces, depende del enfoque que se debe. Entonces, para poder entender la cuestión de la igualdad y la diferencia, pues hay que usar enfoques distintos. Se dice que somos iguales en lo esencial. Es decir, no en lo accidental. Y que lo que nos hace distintos es lo accidental. Nuestro tamaño, el color de nuestra piel, lo lacio o chino del pelo, la abundancia o escasez del mismo, el color de los ojos, la talla. Eso son lo accidental. Lo esencial es que somos unos animales racionales. Y en eso somos esencialmente iguales. Y eso es lo que le importa esencialmente al derecho para poder establecer el principio de igualdad ante la ley en las constituciones y en las leyes. Pero también los legisladores reconocen las diferencias y reconocen que no basta con ser una declaración de todas y todos somos iguales ante la ley porque se sabe que las leyes son dichos. Y también se sabe que del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Y que no basta con decir, antes decía la constitución, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ahora dice, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Y no basta con que la constitución diga eso. ¿Por qué? Porque eso lo viene diciendo la constitución desde los 70's, después del año internacional a la mujer y la conferencia que hubo en México, muy impulsada aquella reforma por la esposa del presidente de la república, Esther Zuno de Echeverría, que todo el mundo reconocía como una mujer reactivista del feminismo y que promovió y que promovió todas las reformas legales en aquel entonces para conmemorar el año internacional de la mujer en México con reformas que entraran en vigor el primer año del año internacional de la mujer. De 1970 o 71, ¿qué fue aquello? Al año de 2023, no podemos honestamente decir que el varón y la mujer son iguales. En lo material, serán iguales en la declaración de la igualdad, pero en los hechos, la verdad es que no somos iguales. Que los hombres nos hemos beneficiado de una serie de estructuras discriminatorias hacia la mujer, una discriminación estructural, un machismo, pues si no sistemático, sí sistémico, que ha marginado y que ha dejado a la mujer en el maratón de las carreras atrás. Y esto es evidente, esto se comprueba con las ciencias sociales como la sociología y la estadística. ¿Cuántas mujeres en posiciones directivas hay en las empresas que cotizan en la bolsa de valores? ¿Cuántas mujeres están en los consejos de administración de esas empresas? ¿Cuántas socias hay en los despachos de abogados corporativos más importantes del país? ¿Cuántas socias hay en los despachos de arquitectos? Y pues ahí la evidencia empírica nos dice, pues sí, qué bonito que digan, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, pero en la realidad, en los hechos, no es así. Esta es la diferencia entre, por andarme siendo chistoso, de andar diciendo las cosas mal, estuve a punto de decir diferencia, pero bueno, esta es la diferencia entre la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal es lo que dice la ley, lo que dice la declaración de la ONU, lo que dicen las convenciones, y muy otra es la realidad, es la igualdad material, la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato. Entonces, ¿iguales o diferentes? se pregunta Mónica. Y dice que tanto los derechos humanos fomentan o pueden hacer que esas diferencias en lo accidental se vayan reduciendo, las brechas que dividen, los factores que marginan, los factores que rezagan. Y entonces, tenemos, por ejemplo, que la Constitución empieza hablando de la siguiente manera. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Todas las personas, pues sí, lindo, ¿verdad? Pero es verdad, en los hechos, todas las personas viven los derechos, o sea, decía un profesor de esta Universidad del Padre Villoro, no es lo mismo el derecho vigente que el derecho viviente. Y por desgracia, muchas veces tenemos derechos en las leyes y en los discursos y vidas sin derechos. Y eso es lo que se pregunta Mónica. ¿Puede la doctrina de los derechos humanos, las leyes en materia de derechos humanos, hacernos de veras más iguales en aquello en donde lo accidental resulta irrelevante? ¿Por qué? Porque es verdad, si vemos esta definición de discriminación, el mismo artículo primero, en su último párrafo, dice que está prohibida toda discriminación que por razones como esas puedan generar un atentado contra la dignidad humana o menoscabar el ejercicio de los derechos por parte de alguna persona. Pero no nos dice qué es la discriminación, nada más dice que está prohibida. Si hiciéramos una interpretación al revés, diríamos está permitida cierta discriminación que fomente el respeto a la dignidad humana y fortalezca el ejercicio de derechos. A eso le llamábamos antes discriminación positiva y a la mala, o sea, hay dos tipos de discriminación, la discriminación de la buena y la discriminación de la mala. La discriminación de la buena es la que fortalece el ejercicio de derechos y la discriminación de la mala es la que menoscaba los derechos. Ya no les decimos discriminación positiva a la discriminación positiva para no confundirnos, nosotros usamos la palabra discriminación nada más para referirnos a la discriminación de la mala y a la discriminación de la buena o discriminación positiva le decimos acción afirmativa. Yo antes decía que afirmativa era una mala traducción del inglés, affirmative action, porque affirm en inglés no es lo mismo que afirmar en español y me dijo Mónica, claro que es. Entonces, también es cierto que afirmar en español quiere decir asentir, pero también afirmar quiere decir volver firme lo endeble y me lo demostró. Y entonces, desde entonces ya uso correctamente el término de acción afirmativa. ¿Por qué? Porque la intención es discriminar, es decir, dar trato diferenciado para fortalecer el ejercicio de derechos por un grupo que necesita ese fortalecimiento. Por eso las convenciones dicen, no se considerará discriminación, y pondríamos entre fréntesis, aunque lo sea, las medidas de carácter temporal orientadas a lograr la igualdad de facto entre hombres y mujeres, por ejemplo, o acelerar el proceso de igualdad, de nivelación. Ahora, ¿cuál es la discriminación de la mala? Dice distinción, exclusión, restricción o preferencia. Eso es discriminar, es distinguir. Distinguir por la razón irrelevante. Y aquí es muy importante distinguir entre lo relevante o pertinente y lo irrelevante o impertinente. Entonces, un acto de discriminación malo es, por ejemplo, en el ámbito laboral, poner como requisito para el desempeño de una determinada función algo que sea completamente irrelevante, impertinente o innecesario para la labor a realizar. Y puede no ser discriminante o discriminatorio si el factor es relevante. Entonces, por ejemplo, si ponemos un anuncio en el Departamento de Derecho o de Contabilidad de la universidad, dice, se busca pasante para trabajar en despacho de asesoría fiscal. Requisitos, haber cursado por lo menos hasta el quinto semestre y haber ya cursado la materia de Fiscal 1, Fiscal 2, Auditoría 1 y Auditoría 2. Ser hombre. Tener coche. Vivir en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Pues, ¿cuáles son relevantes y cuáles son irrelevantes? Pues, relevante será estudiar contabilidad o derecho y no diseño gráfico. Supongo yo que las y los estudiantes de diseño gráfico nos sentirán discriminadas o discriminados porque el despacho de contadores no los está considerando como posibles candidatas para ese puesto. ¿Por qué? Pues, porque es relevante. Y relevante es que seas mujer u hombre. ¿No? Y completamente irrelevante. Para sumar y restar o para hacer una auditoría, también lo puede ser un hombre como lo puede ser una mujer. No se diga para cualquier otra función. ¿No? Por eso me desagrada tanto este personaje que se ha vuelto tan famoso que se llama Jordan Peterson, que para tratar de desacreditar el movimiento de igualación entre hombres y mujeres, por ejemplo, le encanta destacar lo físico. Lo físico. Ah, entonces tú has de querer que haya tantos números de albañilas que de albañiles. ¿O qué? Dice. ¿No? Pues, claro. Está destacando lo físico. En aquello en donde sí somos muy diferentes. ¿No? Y en donde a lo mejor el poderío físico sí tiene relevancia para cargar ladrillos y yo... ¿No? Y luego peor dice. Ah, ustedes han de querer que haya tantas mujeres como hombres hay en las cárceles. No, a ver, señor. No es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo esencial, de lo relevante y de lo irrelevante. ¿Cuáles son los factores que pueden detonar la discriminación? Pues, ahí están. Lo que tú y yo le decimos las X. No por Xochitl, sino por los factores que pueden ser detonantes de la discriminación. El color del... El origen étnico nacional. Motivos. Raza. Color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, salud físico-mental, jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o afiliación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o no, cualquier otro motivo que tenga como consecuencia o como objetivo menoscabar los derechos de las personas. Si no se menoscaban derechos, no es estrictamente discriminación. Puede ser un acto de prejuicio, pero no de discriminación técnicamente. Y en CONAPRED, pues teníamos casos de que si hubo tal o cual expresión de tal o cual persona en Twitter que dijo tal o cual cosa denigrante respecto de algún grupo, y si CONAPRED podía o no podía fincarle o cierta responsabilidad por acto discriminatorio a esa persona. Y a veces decíamos, pues no, porque lo que hizo ese señor fue hacer una expresión desagradable, molesta, odiosa, si quieres, que te resulta odiosa, pero no llega a ser discriminatoria porque no se le impidió el acceso al restaurante o no se le impidió la inscripción en el colegio o no se le bajó el sueldo por tal razón, sino simplemente se hizo una expresión sangrona, odiosa, que nos parezca chocante. ¿No? Ahora, ¿me ayudas? Sí. Esta misma ley... Ah, no, espérate, regresate. Qué raro, no está el segundo párrafo, importantísimo. Ah, no, sí, el segundo párrafo, lo que pasa es que mi secretaria no me entendió. El segundo párrafo es desde también, o sea, aquí al mero final, es en realidad es un segundo párrafo. También se entenderá como discriminación, la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Recuerdo muy bien cuando se estaba confeccionando esta ley en tiempos de inicios de Fox, que se discutió mucho si este segundo párrafo debía de incluirse o no, y ahora está reloaded. En aquel momento nada más se hablaba de antisemitismo y creo que de homofobia. Ahora le metieron xenofobia, segregación racial, discriminación racial, pues que ya está arriba. Y entonces la discusión era para qué poner antisemitismo, para qué poner homofobia, si ya está en la definición. Y no, se insistió mucho en que había que resaltar esas formas de discriminación. Porque, y en esta universidad cuando vinimos a discutir esa ley, vino la extraordinaria académica Judith Boxer explicarnos qué era eso del antisemitismo. O sea, el antisemitismo no es un acto de discriminación racial, no más. O sí, pero no, no más. O no es nomás un acto de discriminación por cultura o por religión. Es mucho más que eso. Y nos dio una cátedra maravillosa, que nunca olvidaré. Lástima que yo olvide su contenido. Pero olvide que era maravillosa. Sobre ese fenómeno que es el antisemitismo, la homofobia sí es más claramente una discriminación en razón de preferencia sexual. Pero tampoco es sólo eso. Tampoco es sólo eso. Es una, como patrones de conducta, basados en ciertos prejuicios, que conducen a cierto comportamiento. Y que probablemente no baste con, o no conduzca necesariamente a la negación de derechos o al menoscabo en el ejercicio de derechos. Y por eso era tan importante mencionar el antisemitismo expresamente, como un fenómeno más que como un acto de discriminación, de distinción, de exclusión, de restricción o preferencia. Le voy a dar un contenido específico a esta presentación del día de hoy, al tema del antisemitismo, por varias razones. Una de ellas, por alguien aquí presente, que fue el que me hizo notar ciertas cosas que son el detonante. Esa conversación en ese pasillo es el detonante de esta primera plática para hacia la refleacción. Esa conversación, que en el camino voy a narrar. Pero, ahora sí la exige. La propia ley habla como una especie de discriminación, la incitación al odio, a la violencia, al rechazo, a la burla, a la injuria, a la persecución o a la exclusión. Eso es un acto de discriminación, pero mucho más grave. El Código Penal, por cierto, también dentro del capítulo, dentro de la tipificación de discriminación, está la incitación al odio. Ahora, los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial contienen disposiciones que se refieren al discurso de odio. Traigo a colación esto, no nada más por la conversación con Marx, sino también por las recientes expresiones ridículas de un expresidente mexicano que ya lleva dos, que no entiendo cómo no le han cancelado la cuenta de Twitter a ese señor. Una en donde incluso incluía, dice que él no fue quien nada más lo retuiteó, no lo retuiteó, cortó y pegó el cartel y tuiteó el cartel. No habrá sido él el autor del cartel, pero deliberadamente corta, pega y tuitea. Y ese cartel, que tenía una connotación claramente antisemita, no solamente el contenido de lo que decía respecto a Claudia Sheinbaum ahí, sino que además tenía un símbolo nazi en la parte inferior derecha del cartel. Nazi. Y luego ayer o antier dijo, judía y extranjera. Entonces, alguien decía, no, eso no es antisemitismo, sí es judía, sí, manito, pero es el tono, es la manera como lo dices. Como si ser judío o extranjero estuviera mal. No, a pesar no es extranjera, sí es judía, pero no es extranjera. Y sohuat, que sea judía, sohuat, volvemos a lo mismo, es irrelevante para el puesto al que ella está aspirando, es irrelevante. Entonces, ¿para qué resaltarlo? Ah, pues por un prejuicio. Claramente antisemita, ¿no? El tipo. Entonces, es por eso que en razón de ese ambiente que está flotando por ahí, que dije, bueno, dentro de la plática le voy a dar un especial énfasis al discurso de odio y particularmente al antisemitismo. Los tratados internacionales tienen unos de derechos humanos de la ONU, tienen unos órganos que se llaman comités, que están encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones del tratado. Y en el Comité de Derechos Humanos de la ONU han habido algunos casos relacionados con antisemitismo en particular. Dos contra Canadá que voy a mencionar, en donde, en un caso de una persona canadiense que utilizaba mensajes grabados para advertir que las personas que llamaban a los peligros de las finanzas internacionales y los de los círculos judíos internacionales que conducen al mundo a las guerras, al desempleo, a la inflación y al derrumbe de los valores y principios mundiales, le cortaron la línea telefónica precisamente por andar difundiendo campaña antisemita. Y le pareció que era discriminatorio al pobre, porque le cancelaron la línea. Y entonces Canadá no le dio la razón, le dijo que las líneas de comunicación no podían ser utilizadas para tales fines. Entonces fue a quejarse a la ONU, a decir que Canadá lo estaba discriminando y por supuesto el Comité le dijo que no tenía razón, que eso no lo es, que él no estaba siendo víctima de discriminación, sino que más bien era un límite a su libertad de expresión porque estaba difundiendo el odio. Luego, este es uno de los que normalmente expongo en mis clases de derechos humanos en la Ibero, que es el caso Faurisson contra Francia. Este señor, Robert Faurisson, era un profesor de literatura y de historia en la Sorbona, en Francia, que negaba el holocausto. Y en Francia, la ley Gaisot dice que quien niegue el holocausto será sancionado. Y a este señor lo despiden y pierde todas las instancias en Francia y se va a la ONU a quejarse porque lo estaban limitando en su libertad de cátedra y en su libertad de expresión. Y el Comité le dijo no, no. Bueno, perdóname, pero no. Francia hizo bien porque la negación del holocausto no es una opinión académica tuya, hombre, por favor. Trae subyacente un mensaje de odio. No me vengas con cuentos. En aquel entonces, Tomás Burgenthal, que acaba de morir por desgracia, un hombre maravilloso, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, era integrante del Comité e hizo esta declaración. Declaración del señor Tomás Burgenthal. En calidad de superviviente de los campos de concentración de Auschwitz y Schalsenhafen, cuyo padre, abuelos maternos y muchos otros familiares fueron aniquilados en el holocausto nazi, y no tengo más remedio que negarme a participar en la adopción de la decisión acerca de este caso. O sea, de veras que da como un hormigueo en el cuero cabelludo cuando se lee algo así, diciendo, ¿cómo se atreve este señor? Y yo no puedo participar en la decisión de este caso, porque yo soy víctima, sobreviviente. Escribí un precioso libro que se llama Lucky Boy, que resultó ser más vendido que sus grandes obras sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a brincarnos las siguientes opiniones. Hay ciertas opiniones de expertos, de integrantes del Comité, que nos vamos a evitar la lectura, tal vez si estuviera yo en mi clase de Derecho con puros estudiantes de Derecho, sí nos detendríamos más, pero creo que no vale mucho la pena. Nada más les quiero decir una cosa. El Comité adoptó una decisión favoreciendo a Francia y desfavoreciendo a Faurizón bajo la base de que el derecho a libertad de expresión tiene límites. Artículo 19. Por eso la ONG de libertad de expresión se llama así. Artículo 19, porque tanto en la Declaración Universal como en el Pacto de la ONU, el artículo 19 es el que protege la libertad de expresión, pero no es absoluta la libertad de expresión. Y el Comité decidió darle razón a Francia, no a Faurizón, con base en el 19, y no en el 20. Y el 20 es directamente el que prohíbe el discurso de odio, la incitación a la violencia, la incitación al odio. Y algunos dijeron, pues estoy de acuerdo con lo que dijo el Comité, me adhiero al voto favorable, pero yo lo hubiera basado en el 20. Porque negar el holocausto es el discurso de odio. Dijeron ellos. El que sigue, por favor, Monika. Lo mismo este otro. Al final dice, no veo que invocar el párrafo 2 del artículo 20, plantee ninguna dificultad de fondo o de procedimiento. Como diciendo, la negación del holocausto es discurso de odio. disfrazado de academia, de estudios académicos. My foot. ¿No? O sea, realmente, ¿cuál es la intención? Pues es esa. Lo mismo aquí termina diciendo, no había existido violación alguna al artículo 19. O sea, el Comité le dice, no hay violación a tu derecho a libertad de expresión. La ley francesa y muchas otras leyes en Europa, no sé, casi 20 países europeos, tienen leyes equivalentes que prohíben o sancionan la negación del holocausto. Estados Unidos, por ejemplo, no, porque ahí sí, First Amendment, y que cada quien diga lo que quiera. Y por eso luego encontramos tantas manifestaciones antisemitas y racistas y xenofóbicas en Estados Unidos protegidas por la libertad de expresión. La propia Asamblea General de la ONU se ha referido a la cuestión de la negación del holocausto. Por ejemplo, en esta resolución de 2022, que fue precedida por dos más, una de 2005 y una de 2007, en la que fue adoptada por consenso y que el único país que digamos se alejó fue Irán. Pero fue una resolución patrocinada por Israel, como es lógico, copatrocinada por Alemania, lo cual estuvo muy bien, y luego por muchísimos otros países y adoptada por consenso. Y en el preámbulo dice, teniendo presente que la negación del holocausto en sus diversas formas es una expresión del antisemitismo. Por eso decimos, el antisemitismo no es nada más una cuestión de discriminación por razón de raza o religión. Es mucho más que eso. Haciendo notar que se considera tergiversación o negación del holocausto, entre otros actos, los esfuerzos deliberados por excusar o minimizar las repercusiones del holocausto o sus elementos principales, incluidos los colaboradores y aliados de la Alemania nazi, la minimización flagrante del número de víctimas del holocausto en oposición a las fuentes fiables, los intentos de culpar a los judíos de ser los causantes de su propio genocidio, las declaraciones que presentan al holocausto como un suceso histórico positivo, los intentos de desdibujar la responsabilidad que le corresponde a Alemania nazi por haber ideado, construido y hecho funcionar los campos de concentración y de exterminio culpando a otras naciones o grupos étnicos. Aquí uno de repente piensa en Mel Gibson y cosas de ese tipo. No era para tanto, son los exagerados, tienen cocado Hollywood, ¿por qué tantas películas del holocausto y tan poquitas de otros temas? Etcétera, etcétera, etcétera. Pufo antisemita, clarísimo, ¿no? Y rechaza, condena sin reserva alguna toda negación ya sea total o parcial del holocausto como hecho histórico e insta a todos los estados miembros a que rechacen sin reserva alguna toda negación o tergiversación ya sea total o parcial del holocausto como hecho histórico y toda actividad encaminada a tal fin. Siempre le digo yo a mis estudiantes que el estudio del derecho para quienes estudiamos derecho no es nada más aprendernos las leyes sino preguntarnos qué nos están diciendo las leyes a nosotros. Entonces, bueno, está prohibida la tortura. Ok, ya me lo aprendí. Ahora, ¿estás de acuerdo tú con esa prohibición o eres de quienes creen que a veces la tortura se vale? Pregúntatelo y luego actúa en consecuencia. Entonces, este tipo de cosas son las que yo digo bueno, pues entonces yo también rechazo, condeno sin reserva alguna toda negación y no como estado miembro sino como persona física me pongo manos a la obra para rechazar sin reserva alguna toda negación o tergiversación y hacer total o parcial del holocausto. Y si voy a ser congruente cada vez que tenga yo enfrente a alguien con tu fillo antisemita que diga es que no era para tanto pues tendría yo que actuar en consecuencia y decir rechazo sin reserva alguna lo que estás diciendo y no me quedo callado pues para no meter mala vibra en la mesa y que mi tía la antisemita se vaya a enojar el día de Navidad tan católica ella tan carcinada y tan golpe de pecho y para no meterme en líos en la comida de Navidad pues entonces me quedo callado o ante sus actitudes homofóbicas o racistas no vaya a echar a perder la cena en Navidad pues no a veces así actuamos cuando a lo mejor lo que deberíamos es decir tía rechazo sin reserva alguna tu dicho tan racista por favor otro caso es el de Ross contra Canadá donde también se refería a la difusión de opiniones antisemitas y él se quejó por discriminación de que se le estaba limitando su libertad de cátedra y nuevamente aquí no era una negación del holocausto sino expresiones antisemitas y el comité bueno Canadá no le dio la razón se fue a las instancias internacionales el comité le dijo que no tenía razón y que Canadá sí tenía razón en restringirle su disque libertad de expresión si quieres ya ya lo paso la suprema corte de justicia de la nación mexicana también tiene un precedente sobre esta cuestión muy discutido en su momento y para los incluso artículo 19 le podría tal vez parecer excesiva esta restricción pero se trató de un trabajador que tenía una suástica en el cuello en esta universidad hace años se paseaba un tipo muy alto siempre vestido como de traje negro un estudiante que se ponía un brazalete con una suástica yo no me acuerdo este que se hizo para hablar con el presidente oye no puedes andar caminando por la universidad con ese brazalete pues que te pasa no a este tenía una suástica tatuada en el cuello y hubo colegas trabajadores y trabajadoras de su empresa que se fueron a quejar que porque les pareció ofensivo que ese tipo tuviera una suástica tatuada y a la vista la empresa le dijo que se lo cubriera que usaron con tortuga o una mascada o algo pero que la empresa no podía traer esa suástica a la vista que estuviera muy tatuada y como no hizo caso que porque eso era su libertad de expresión lo corría y él demandó a la empresa y con varias decisiones contradictorias entre tribunales que le decían que le daban la razón a la empresa y luego que le daban la razón a él llegó hasta la Suprema Corte y la Corte decidió que la empresa tenía razón por despedirlo que cada quien tenía derecho a tatuarse lo que quisiera que era parte de su derecho pero no una suástica a la vista de las demás personas porque ese burrito símbolo es tremendamente ofensivo y que tiene un tufo de odio y le dio la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la empresa le negó el amparo al afectado independientemente de que su libre desarrollo de la personalidad comprende la facultad de tatuarse a una sirena o lo que se le dé la gana pero una suástica a la vista este es un documento que me gusta mucho leerles a mis estudiantes en la clase de discriminación porque pues estamos en una universidad de inspiración cristiana no es una universidad católica pero sí es una universidad de inspiración cristiana yo soy un católico retirado y no soy practicante de esa religión pero favorezco muchísimo a la ideología que fomenta la compañía de Jesús llevo 37 años dando clase aquí más mis años en la primaria con los jesuitas un año en secundaria y cuatro y medio de estudiante más 37 de profesor orgullosamente colaborando con la compañía de Jesús a pesar de ser católico retirado y en un país que se autodenomina católico en su mayoría en su inmensa mayoría me gusta mucho leer este tardío documento de 1965 cuánto tardó la iglesia católica en pronunciarse de manera contundente claro por los silencios de Pío XII y su muy probable coparticipación en el ocultamiento de nazis que huyeron hacia Argentina y otros lados quienes no hayan visto la extraordinaria película de Costa Gabras Zeta no Zeta no si es una película de Costa Gabras pero no es Zeta es Amén no se la pierdan en la historia de un jesuita que se infiltra entre los perseguidos y acaba en un campo de concentración pero ahí lo que lo que pone de manifiesto la película de Costa Gabras es los silencios del Vaticano en los cuarentas fue hasta el 65 que saca este documento y dice esto por cierto es una declaración del concilio Vaticano II para quienes sepan de teología sabrán que lo que dice un concilio es considerado magisterio extraordinario de la iglesia y por lo tanto dogma de fe no se puede si eres católico poner en duda lo que dijo el concilio se supone luego ya sé que el concilio de Trento contradijo el Vaticano I y luego el Vaticano I eso ya lo sabemos pero si eres muy católico como mi tía la racista pues tendrías que poner atención a lo que aquí dice ¿no? como es por consiguiente tan grande el patrimonio espiritual como una cristianos y judíos este sagrado concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos y que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno aunque las autoridades esto habría que leérselo a Mel Gibson por ejemplo este párrafo que viene aquí aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo sin embargo lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy for God's sake Mel Gibson ¿no? o sea que ¿no? lo mismo mutatis mutandis habría que decir de los alemanes claro no todos los alemanes participaron del holocausto mutatis mutandis decimos los abogados y si bien la iglesia es el nuevo pueblo de Dios no se ha de enseñar a los judíos como reprobados señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos como si esto se educara de las sagradas escrituras por consiguiente procuren todos no enseñar nada que no esté conforme a la verdad evangelia además la iglesia fíjense que cuidado lenguaje que reprueba cualquier persecución contra los hombres consciente del patrimonio común con los judíos e impulsado no por razones políticas sino por la religiosa caridad evangélica deplora deplora es la palabra más fuerte que en diplomacia se puede usar no condena no lamenta deplora deplora los odios persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos deplora cuánto católico de golpe de pecho comulgador diario no ha leído este documento o si lo ha leído no lo pone en práctica eso es del concilio vaticano segundo se llama declaración nostra etate ya saben que los documentos de la iglesia se llaman conforme a las primeras palabras del documento en cuestión así empieza nuestra edad o nuestra era de bla 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 y se llama es sobre la relación de las iglesias con las religiones no cristianas tiene un capítulo sobre la religión musulmana sobre el islam pero como estoy poniendo como ejemplo el antisemitismo como un acto no solamente discriminación sino como un fenómeno que va más allá de eso pues quise traer a reducir esto este next ahora para terminar pues nuestro ideario ¿no? este lástima que no hay más estudiantado pero como que no le va a un estudiante de esta universidad ni a ningún profesor o profesora de esta universidad ni a ningún integrante de nuestra comunidad ser discriminador ni homófobo ni racista ni clasista ni antisemita o judeófobo porque luego hay un personaje por ahí que este tiene mucho seguidor que se llama Alfredo Calife que él dice ¿cómo voy a ser antisemita si yo soy sirio? ¿qué es eso? si yo soy semita ¿no? entonces Miguel Ángel Granado Chapa este mejor decía judeofobia ya para que para que los quisquesen los que los semitas judeofóbicos no se defiendan de que no son antisemitas por ser semitas ellos mismos ¿no? entonces inventó bueno no es que lo haya inventado Miguel Ángel sino que que usó ese término y tengo algunos amigos un amigo mío judío que trabaja en la Universidad de Texas en Austin que usa ese término deliberadamente ¿no? a Fox le dice judiófobo ¿no? para no decirle antisemita no no va la verdad con nuestra ideología con nuestra manera de pensar en esta universidad ser así ¿no? se inspira en valores cristianos no es una universidad católica ya sabemos pero si tiene es una universidad de inspiración cristiana que quiere un ambiente de apertura libertad y respeto para todas y todos con la integración de esos valores la Ibero trata de servir al pueblo de México colaborando en la búsqueda desinteresada sin sectarismos sin sectarismos de una cultura y una identidad nacional plenamente ajustadas a nuestra problemática tiene tenemos el compromiso de promover cambios de acuerdo con la justicia social tratará de infundir una conciencia viva pero no nomás viva sino también operante o sea no nomás basta con el venir a estudiar y adquirir conocimientos sino que supone que nosotras y nosotros los profesores y profesoras tenemos que incitar a nuestros alumnos a incidir por eso los programas de incidencia y somos solidarios con los valores humanos nos solidarizamos plenamente con todos los movimientos que en el mundo entero buscan sinceramente el orden y la paz por la justicia el respeto a la dignidad eminente y no sé por qué eminente pero yo diría intrínseca de la persona humana por lo tanto la discriminación la homofobia el antisemitismo el sectarismo racial o el sectarismo clasista no no va con nosotros y nosotras la verdad ¿no? es importante difundirle a nuestros estudiantes el ideario de repente me llegan estudiantes de tercer semestre que no han leído el ideario ¿y cómo? ya estás en tercer semestre ya pasaste un año completo en la universidad y no sabes ni cómo se supone que piensa la universidad en la que estás y vételo aprendiendo por si no estás de acuerdo con eso vete a otro lado a lo que te dé esos golpes de pecho y a comulgar todos los días si quieres pero aquí por lo menos ten el cuidado de saber cómo se supone que se piensa aquí con todo y el respeto que debe de haber a todas las ideologías y a todas las corrientes pero hay ciertas cosas que no van con nosotros claro que hay libertad académica y de enseñanza pero entonces hay que acordarse del señor Forison no up to a point no o sea si lo que vas a querer venir a esta universidad es a difundir ideas de que el holocausto es una exageración pues no te vamos a permitir que estés aquí mi manito oye que que intolerantes no más bien tú que malas intenciones de venir a esta universidad a difundir discurso de odio libertad de conciencia de todos sus miembros por supuesto ¿no? me confesó un estudiante del Cedros que llegó aquí que me fue a denunciar con el director de Derecho a mí y a Iván García Gárate porque nos nos manifestábamos abiertamente ateos entonces el director de Derecho le dijo este ¿so? no pero ¿cómo? en la Universidad Católica no se me hace que no sabes en dónde estás manito ¿crees que sigues en la UP? pero ya no estás en la UP estás en la Ibero no ni te preocupes no vamos a hablar con el profesor Corcuera ni con el profesor García Gárate libertad de conciencia siempre y cuando se respeten los valores que esta universidad difunde pero ¿quién a veces se le obliga a estar en contra del aborto o en contra del matrimonio igualitario? claro que no hay profesoras que están súper en contra del matrimonio igualitario y dan su clase y critican lo que dice el código civil respetable y nos topamos en el corredor y nos abrazamos y nos queremos muchísimo nos queremos perfecto aunque ella sabe que yo tengo una opinión completamente distinta a la de ella sin embargo a ella cuando cambió el código civil y ella seguía dando la definición de matrimonio del código civil anterior si se le mandó llamar y le dijo oye no puedes engañar a los alumnos es decir tú no puedes decir que no dice el código civil lo que dice tú puedes decir que no estás de acuerdo con lo que dice pero decir que no dice lo que dice no puedes engañar a los alumnos diciendo que no yo no doy esa definición del nuevo código civil no perdóname criticarlo lo que quiera ahora ya da la definición actual pero la critica muchísimo perfecto y está en su en su derecho ¿por qué? porque tenemos que estar en una constante y sincera por todo el diálogo con todas las corrientes ideológicas ¿no? y con un sentido profundo y operante de la justicia social otra vez la palabra operante no es nada más estar consciente de la injusticia social sino de que tenemos que estar llamados a la acción ahora si me pueden poner otra vez el banner por eso esta primera plática es dentro de un programa le refleje acción muchas gracias bravo gracias 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 por ver el video.